cordial saludo para todos ya es 4 de julio de 2023 y las 11 y 40 minutos de la mañana lamentablemente traemos malas noticias como nos tiene acostumbrados este gobierno pues el país está sumido en el caos en la desesperación ya de los colombianos en el desorden la inseguridad total los secuestros las extorsiones y para la muestra un botón aquí les traigo cómo amaneció hoy el departamento del norte de santander que se suma a todos los actos terroristas que suceden en el territorio nacional escuchemos 10 37 de la mañana tenemos noticias con andrés buenos días en norte de santander tema de orden público buenos días a todos los usuarios que se conectan con caracol ahora pues y lamentables hechos que se presentan esta mañana dos hechos puntuales uno sobre las seis de la mañana del corregimiento de la petróleo esto es en norte de santander un patrullero de la policía que estaba haciendo con sus labores de patrullaje normales fue sorprendido por un francotirador que le disparó en el tórax y pues minutos después murió ese es el primer hecho horas más tarde el segundo hecho que se presenta en el municipio en el sector de la zulia dos patrulleros de la policía que llegaron a un restaurante se preparaban para desayunar la información preliminar señala que estos uniformados se quitaron sus chalecos estaban listos para desayunar y cuatro sujetos entraron al lugar sin mediar palabra le dispararon a estos dos policías quienes mueren en el lugar y pues los cuatro sujetos les quitan el armamento y huyen de esta zona como está la situación hoy en norte de santander juan andrés usted tiene fuentes allá hoy norte de santander amaneció pues muy preocupada también por el tema de orden público no así es juan camilo voy a recordar primero que el el n pues tiene una fuerte presencia allí allí también hace presencia una estructura de las disidencias de las partes buenos señores el norte de santander sitiado completamente por los terroristas del el n y también un grupo de las llamadas disidencias de las farc que son las farc en realidad mire en la subida del indio en el barrio 6 de enero ahí tenemos cilindros tenemos también en la transversal 17 barrio simón bolívar estamos hablando de cúcuta barrio la libertad sector rural también el corregimiento de san faustino y otro cilindro en el corregimiento de aguas claras también tenemos en convención la vía pamplona y realmente esto se salió de las manos que opinan ustedes se le salió de las manos el país a gustavo petro tres agentes tres policías asesinados hoy cuántos policías ya van sumados en este gobierno cuántos policías cuántos soldados asesinados por estos criminales que están apoyados todo el tiempo por gustavo petro es decir es que esto es inconcebible cómo uno puede creer que el gobierno nacional apoya a los bandidos a los criminales y deja desprotegido a la fuerza pública cuando él es el comandante en jefe de las fuerzas militares en colombia yo no veo realmente los medios de comunicación en la mañana de hoy registrando estas noticias tan lamentables ayer contábamos cómo está el puerto de buenaventura tomado totalmente por los criminales por bandas terroristas asesinatos extorsiones secuestros a la orden del día en en arauca en en cauca en popayán tenemos también en en santander en el sur y en el norte de santander hechos lamentables en todo el territorio nacional hostigamiento a la fuerza pública ya alcaldes como ya les comentaba más de 15 alcaldes desterrados de sus municipios que tenemos que esperar para cuando nosotros vamos a despertar y a darnos cuenta de la grave situación que está sucediendo en colombia es decir el país se lo tomaron los amigos del gobierno las personas los criminales a los que él apoya todo el tiempo ustedes tomen nota presten atención muy bien lo que está pasando en colombia y tomen acciones entonces para comentar y compartir recuerden que unidos podemos más única antes se cambia lo que está mal se mejora lo que está bien y se cumplen las promesas gustavo petro